¿Cómo has vivido tú, Juan, esa evolución de estos años? Porque yo sí que sigo tu trayectoria y veo que te vas adaptando a los nuevos medios, a Instagram, también en Twitter a cambiar el lenguaje, ahora estás con el tema de tu podcast Factor Intrínseco, que ahora sí quieres te producir un poquito por él, que es de este año, ¿verdad? De 2022. ¿Cómo has visto tú esa evolución? Porque yo sí que te veo que como que te adaptas y demás, quizá más que otros compañeros. ¿Lo haces por necesidad, por obligación, porque te gusta o cómo has vivido esa parte y cómo la ves? Pues mitad y mitad, y aquí hay muchas cosas que contar. Yo por el año 2015-2016, cuando ya estaba full y cuando ya no era por obligación, o sea, yo empecé por obligación, pero luego me enganché, te lo tengo que decir, luego ya vivía en Twitter. Y cuando te digo que vivía en Twitter, es que dejaba al margen el resto de, gran parte de mi vida. Y tenía a mi familia, pues no lo suficientemente bien atendida. Yo lo primero que hacía, no tengo ningún... Y lo sigo recordando, todos los días lo sigo recordando. Y yo, joder, coño, yo no me voy ahora a coger el teléfono móvil y lo primero que hago, nada más despertarme, en vez de darle un beso a mi mujer, es coger y mirar en Twitter. A ver, que me ha comentado, que me ha dejado de seguir, que me ha seguido, que tal y cual. Y ya te levantabas. Muchas veces, el primer pie que ponías en el suelo, saliendo de la cama, ya lo ponías encabronado. O feliz. Pero lo jodido es que te lo estaba condicionando las redes sociales. Y esa es la hostia. Entonces, hubo un antes y un después, en el año 2016, calculo yo, el que dije, para esto, es que esto no puede ser. Y cuando me estás jodiendo, también hasta las propias vacaciones de, me voy con la familia a la costa y tal y cual, y estoy, pues ahí, siete, ocho días. O sea, es que lo tenía hipotecado a las redes sociales. No estaba. O sea, estaba en la playa con el móvil. Estaba con el coche y tenía que parar para premiar hoy que me ha contestado no sé cuál. Mal. Y dije, cortar por los sanos. O sea, fue pues como supongo será la deshabitación tabáquica o cortar con el alcohol o algo así. Fuera. Y lo que sí que es cierto, que en ese impas, precisamente, entraron, vamos a llamar, las nuevas redes sociales, fundamentalmente Instagram, que empezó a ser personita Instagram, creo yo, pues por el 16, 17, algo así, empezó a tener mayor relevancia cuando empezó. Y a mí me dio una pereza que me moría. Más que nada porque, además, ten en cuenta que no estaba, no era mi formato. Quien dice Facebook, Twitter, pues sean texto y ya está. Pues si querías poner una fotito, pues poner una fotito y ya está. Esto era imagen y vídeo y tal. Y la verdad que me costó mucho entrar. Y yo entré, así como tal, a regañadientes en Instagram. Y sigo a regañadientes, pues por el año 2018, una cosa así. Te digo a regañadientes porque ya me estaba curando, ya me había curado de, sin problema, de la adicción de Twitter, fundamentalmente. Entonces esto yo lo veía como un reto, algo que no conocía, que también me podía volver a enganchar y que no me apetecía. Y te digo la verdad, en Instagram no me siento cómodo. Excuso decirte, excuso decirte en TikTok. Bueno, eso ya... Ahí todavía no he metido la pasita. Eso ya es un mundo higienoto para nosotros, ¿no? La verdad que yo creo que no, o sea, cualquier persona que haya empezado en ese periodo de blogs, de inicio de Twitter, creo que nadie se siente del todo cómodo en Twitter, perdón, en Instagram. Porque es una red que no está hecha para divulgar realmente. Es una red que nosotros hemos forzado un poco la maquinaria. Y qué verdad que a día de hoy hay toda una estructura de posts, de infografías, de carruseles, que eso es un poco artificial realmente si lo piensas y que muchas veces la gente se queja de compañeros quizá más jóvenes que sí que han nacido o han empezado a divulgar en Instagram, que no tiene suficiente repercusión, que si el algoritmo esto, el algoritmo lo otro. Entonces es una... También yo creo que es un síntoma muy interesante de cómo va evolucionando la comunicación y la divulgación en redes. Cada vez hacia formatos más cortos también con todo esto de TikTok, que en nuestro sector quizá no está tan... Bueno, estandarizado, porque yo sí que noto que en otros gremios de divulgación científica nos llevan un poco más de ventaja. Hay gente en TikTok que sí que lo está petando quizá por la temática, por lo rimbombante que pueda ser, porque ya sabes que la nutrición muchas veces y la alimentación en general no tiene nada fijo. Es una escala de grises total, no es sí o no. Entonces yo creo que esos formatos, quizá para la gente joven que ya digo no ha empezado en esta época y yo que me sumé casi al final, yo empecé en 2016, fue cuando terminé la carrera, ¿no? Y ya pillé esa última parte de blog ya muy empezando estos nuevos formatos. Creo que es muy curioso ver cómo ha evolucionado esa parte y también que la gente comprenda. Yo creo que es importante que atarse a una sola red social o a un formato creo que es un error, ¿no? Hay gente que pone todos los huevos en la misma cesta, el mismo gallinero, y que a veces se topa con la realidad. Yo veo cuentas de gente que empieza a divulgar en Instagram y que a los meses, al año, paran porque no ven que tienen esa repercusión. Y me da pena porque creo que la alimentación y la nutrición es un sector que merece ser explotado o crecer mucho más y que realmente, salvo casos contados, no... Crecer mucho más no sé qué decirte, porque esto es una locura. O sea, por lo menos, no sé, lo que más que crecer mucho más, lo que habría que poner es mucho más sentido común de entre todo lo que hay. Y luego con respecto a Instagram, yo creo que una de las reflexiones más acertadas, y lo leí el otro día en un artículo, y es que tiene una falsa apariencia de red social bidireccional, en el que hay un contacto más o menos estrecho con tus seguidores y tal y cual. Y perdona, hablando pronto mal y claro, hay una mierda. Es un contenido típicamente unidireccional. Sí. Y además, y eso sí que me... Hay que ver también los distintos contextos o personalidades o actitudes que se reúnen en una y otra red social. En Twitter, pues eso es la puta selva. O sea, hay... Hay, pues eso, ataques a la yugular, hachazos y tal y cual. Y en Instagram es todo un flower power que es que flipas. Sí, demasiado quizá, ¿no? Para los que son parte de Twitter, se hace demasiado pasteloso, muy edulcorado, ¿no? Pues yo creo que hablar de Twitter y de polémicas, de Follor y de Juan Revenga es casi una obligación, ¿no? Porque he visto a pocas personas, lo comentaba, te lo dije también cuando preparamos o te invité a la charla, en el podcast este anterior, hace poquito que hemos estado los dos, con... Alberto Ramírez. Voy a empezar con Alberto, que me preguntaba por ti y demás. Y yo, es que Juan Revenga puede irse una hora contestando a un usuario promedio cualquiera de Twitter y está ahí tan tranquilo, o sea, súper firme con tus convicciones, con eso que decías de también dedicar mucho tiempo a estas cosas. ¿Cuál ha sido la más gorda, la aliada más gorda que recuerdas de Twitter o que al menos a ti te haya afectado más? Porque yo también, pues eso, me muevo en esa selva y a veces te deja un poco trastocado, ¿no? Una conversación o una polémica de ese tipo te fastidia no solo el día, sino la semana y quizá algo más, ¿no? Hubo dos, hubo dos que recuerdo con especial impacto. Una, porque llegó a los tribunales... ¡Ostras! Eso no me la sé yo, o no la recuerdo. Sí, sí. Bueno, no. Llegó a los tribunales, pero en el tribunal en primera instancia dijo al juez, a los que denunciaban, que no era yo, a los que me denunciaban, señores no tienen caso. Este señor está en el perfecto uso de su palabra, no está faltando y si quieren seguir lo van a tener difícil. Pero me llegó una requisitoria de que se había puesto una denuncia contra mí de las... No hay mayor problema para decirlo, pero tal vez es el público. De la SEZCA, de la Sociedad Española Biotética y Ciencias de la Alimentación. El tuit en cuestión decía lo siguiente. En mi opinión, y eso me salvó mucho, que vaya tomando nota la gente, lo hice sin intención de cubrirme las espaldas, pero luego fue lo que verdaderamente me sirvió para que el juez dijera, este señor está expresando su opinión y no les está llamando, está haciendo una comparación. Yo dije, en mi opinión, las furcias son al amor lo que la SEZCA a la nutrición. Uf, eso lo pones en 2022 y te cancelan. Pues está ahí todavía, ¿eh? Si tú pones arroba juan guión bajo re venga furcias... La verdad que es una búsqueda complicada, ¿eh? Si alguien busca en Twitter por su propia voluntad, quizá se cumple. Pues sí, me denunciaron por eso. A mí ya... porque decían que esto era el fruto de una campaña que teníamos orquestada, campaña de desprestigio que teníamos orquestada, Josep Roussolillo y yo contra la SEZCA. Recordemos que era aquel entonces... Y además, a ver, ¿por qué aquel tuit? ¿Por qué aquel tuit? Porque la SEZCA promocionaba un curso online para en seis meses hacerse nutricionista. O sea, podrás trabajar aquí o allá, tal y cual. De hecho, en el blog, en el famoso blog que he comentado antes, hay dos o tres entradas a colación de precisamente ese cursillito de las narices, ¿no? Y entonces, claro, dije, a ver, por favor. Que es que además tenía dietistas nutricionistas dando el curso. ¿Cómo puedes coger y en seis meses decirle a alguien que... Además, que os quedaba igual, que podría ser tecnólogo de los alimentos, podría ser profesional de la enfermería, podría ser peluquero con todo el respeto que se merece el gremio, o taxista o fontanero, que en seis meses tú te hacías online nutricionista. Ojo, ¿eh? Y de ahí el tuit. ¡Suscríbete al canal! Gracias.